bueno vamos a ver si la bruja cumple su palabra o es odin disfrazado o loki disfrazado y nos puso un rastreador loco para saber donde estamos at all times que puede ser veo un coso, ah mira tengo red there the witch's compass oh wow 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 ooooh ¡Suscríbete al canal! They give people nightmares, or they are nightmares. I don't remember which. I wish I could ask her. Eh, what is this? Yes. It doesn't seem to me. I don't see... Uh... Horaca. I'm going to throw this in the water. Do not touch the water. Do not touch the water. Do not touch the water. Hmm... Hmm... ... ... ... ... ... ... Oh, un super super chest. Gain a burst of health y como se usa? L1 más círculo. Nice. Niiice! L1 más círculo. L1 más círculo. Solo no puedo creer que estoy aquí, haciendo todo esto. Hubo un momento en que pensaba que nunca iría a los bosques, o incluso en mi cama. No te preocupes por tu enfermedad. Oh, lo sé. Supongo que lo estoy diciendo. Esto es genial. ¿Puedo estacionar acá? No? Ok. Ya. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Ya. No te preocupes. Tiene que haber una forma Tiene que haber una forma no, no, no no, 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 no Hmm... A mi tiene algo que ver con estos cosos y tal vez esto, que no puedo pasar. Voy a pasar en este momento. Y es esto. Voy a pasar en este momento. 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 Bueno, capaz que ahora no puedo y efectivamente es más adelante. Voy a pasar en este momento. 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 Eso son... Eso son... Voy a pasar... 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 ¡Esto es Blay! ¿Es Blay? Sí. Mom said he's friendly. ¿Qué es lo que dice? No sé. ¡Esto es increíble! ¡Esto es genial! Except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock. There, next to the flag. We're going to the dock first, right? We'll be the first people to walk on it, and who knows how long. You know of that serpent? He's one of the giants. He's so big he's wrapped around the whole world and bites his own tail. An exaggeration. I don't know. Looked pretty big to me. A very long time. A very long time. A very long time. Where is the serpent? Where is the serpent? Is this the way to the mountain? It would seem. If it isn't the bearded peeper, it is sexy. If I got something for you too. Brof? But how did you... None of your fucking business. Now get in here. I got something for you. And don't go and get the guys that I saw. I saw it first. Okay. What do you think he wants? To test our patience. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. They'll be clawing all over each other just to catch a whiff of my weirds. You watch. Watch. Wait. Aren't we talking to Brock? What? Ha! Oh! Hello! Oh! 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 ¿Estás listo? Estás muy contento. ¡Vamos! El piso de rocas aquí. Con esa chave de Yggdrasil, puedes abrir una puerta mágica para las francias del mundo. Un corto entre los reales. Si te ves en el mundo, usaslo para volver a mi rápido. Pero es solo una manera. Ya a mi bien, pero si. No, no, en realidad Todos. Armour can be upgraded at shops Upgrade my armour Taloncribba No, no tengo tanta plata, así que vamos a ver Talismans No me gusta, no me gusta, no me gusta No, no me gusta At the shop Cooldons for certain abilities But the spy enhancements Talismans Wrist Armour Super defense Super strength Super strength Right I'm sure you're winning smiles, Armour, enough But why take chances? Face Hmm No Precision throw Gracias. I have a chance to get strength. You what, mate? Looks good. Oh, lucky strength. Son? What next? Not sure that'll keep you out of trouble. You're safe, loser boy. Loser boy. Oh, no. The best of luck with all the rampage. Cheek'o more, but... Enhanced sockets Enhanced sockets can only be socketed into equipment, armor, and talismans that have enhanced sockets Enhanced sockets Enhanced sockets Enhanced sockets Enhanced sockets Enhanced sockets ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!